qué tal gente bueno este me tomé unos días la verdad que estuvo medio flojo la semana con el tema de los vídeos estoy haciendo otras cosas algunas compras modernizando un poco el taller o corriendo algunas cosas para ganar espacio se siguen multiplicando los motores de 150 hoy traje dos más tengan cuidado se multiplican nos quedamos en el vídeo anterior con el tema de la puesta en marcha de este motor le puse un escape para ponerlo en marcha le adapte un magneto para que cargue la batería esto es un sistema que yo nunca use vamos a probarlo es las dos bobinas en serie dos bobinas seis en serie para que me den 12 bol vamos a ver qué pasa bueno nos quedamos el vídeo anterior puse la plaqueta aproximadamente por la mitad más tirando ahora la atrás y un poquito más todavía quiero que arranque atrasada y después le voy dando de a poquito avance vamos a colocarle un carburador porque que tenía estaba en muy mal estado no sé si vieron el viernes de hablemos sin saber que lo mostré igual ahora lo mostramos este vamos a poner el carburador y vamos a ver si lo hacemos andar de una compramos dos carburadores se lo compramos a fast motos compramos un carburador de mb 100 0 kilómetro que como dije en el vídeo del viernes de hablemos sin saber realmente por mil 630 pesos creo que fueron puestos acá en casa es un regalo antes de andar renegando este es el carburador en la rosca zafada del chicler arriba también está está roto la verdad no valía la pena gastar tiempo y dinero en esto no solamente compramos el de mb 100 que dicen que es el que mejor anda también compramos uno de ibr 125 la teoría indicaría que 125 4 tiempos andaría más cerca que un 100 de dos tiempos todos dicen que los carburadores de dos tiempos tienen mucho más caudal de nafta que el de cuatro tiempos la aguja es diferente el chicler es diferente el difusor es diferente todo diferente vamos a comprobarlo vamos a ponerlo vamos a adaptarlo ya de movida creo que es el más este práctico para adaptar ya que las dimensiones dan muy bien ya con poner una manguera estaríamos después podríamos ponerlo más prolijo buscar cortar el tubo de admisión llevar el carburador más hacia adentro del cilindro para que para que quede más vistoso para que quede bien pero de movida vamos a poner una manguera acá y la vamos a hacer a arrancar a ver si arranca sin tocarle nada le ponemos el cable pongo el carburador le pongo en asta y vemos si arranca les parece el de ibr 125 ya la parte de la admisión es mucho más grande habría que inventar algo vamos a ver este es 22 creo que es creo que lo medí son 22 milímetros así que bueno le pongo el cable lo pongo lo vamos a poner con una manguera voy a buscar una manguera un cable de aceleración y lo vamos a poner en marcha bueno cortamos una manguera de agua esto es una manguera de agua de renault 19 este de la parte del tacho de de agua del auto este cortamos un pedazo de manguera dos abrazaderas y ahora lo vamos a poner este la manguera puede ser de cualquier material ya que el carburador va a quedar prácticamente apoyado metal con metal lo único que va a ser la goma es unirlo o sea que no no trabaja no va a trabajar con nafta como para que perjudique a la goma así que bueno vamos a ponerlo bueno pusimos la goma en el carburador ahora ponemos este lo ponemos en la admisión ahí está como el mejor ahí está ponemos unas abrazaderas vamos a tener un cable de acelerador un cable de acelerador porque no preparo las cosas primero no? bueno conseguimos el cable de acelerador ponemos primero la tapa de la cortina ponemos la juntita que lleva ponemos el resorte pasamos el cable por el alojamiento y queda adentro bien trabado ponemos la cortina como corresponde del lado del regulador el otro tiene la guía es fácil pero son pavaditas que hay que tener en cuenta lo que nos vamos a fijar ahora es que la cortina quede bien apoyada sobre la base lo vamos a mirar de acá y vamos a corroborar de que de que apoye bien cosa de que no nos queda acelerado y cuando le demos cuando le demos marcha no se ve bien pero bueno no quede acelerada controlen que la cortina que viene abajo apoyando contra el carburador apoyando contra el carburador bueno le vamos a mandar nafta vamos a tener que esperar un cachito que baje la nafta no me gusta no tengo buen caudal esta tardando mucho en venir no? no no? 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 viene muy... debo tener el grifo de mi tanque auxiliar medio tapado seguro vamos a dar una ayuda bueno pusimos medianamente a punto un poquito atrasada que adelantada pusimos un carburador y a ver que hace buscamos la compresión hay que ver si llegó hasta el carburador porque no estaba bajando buena nafta enero ya he he tirado algo e ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, por ser el primer arranque con una puesta a punto básica se siente que está atrasada, pero puse la plaqueta casi totalmente atrasada, la verdad el carburador me sorprendió, igual esto no quiere decir nada que haya arrancado así, lo ideal después es carburarla, no sabemos ni como quema, nada, pero la verdad quedó prácticamente regulando de una, le moví un toquecito el tornillo de coso, vamos a darle un poquito más de avance a ver como suena Denme un segundo Bueno, ahí le di un pelín más de avance Le di un pelín de avance, controlé que los platinos abran y cierren, porque a veces esta plaqueta, como tiene juego en el alojamiento, nos varía la luz del platino, o sea, cuando le den avance, peguen una vuelta y controlen que no le haya variado demasiado la luz del platino Que cierre, que abra Ahí avanzamos un poquito A ver que tiene para decirnos Vamos a seguir Tenemos que salirnos Gracias Miren lo que pasó Se aflojó el tornillo De la plaqueta Tocó contra el platino y se paró ¿Escucharon como andaba? La verdad Me sorprende como anda este carbadorcito Así de una sin tocar nada Ni chiclear ni altura de aguja a aguja Nada Responde muy bien No la siento ahogada Sinceramente Me sorprendió Es la primera vez que pongo este carburador En un 150 Y la verdad 10 puntos Sin renegar ¿Vieron como la puesta a punto fue quedando? Que suene así el motor No quiere decir que ande bien Después habría que sacarla a la calle Y probarla Una cosa es el motor en vacío Y otra cosa es el motor Cuando está haciendo fuerza Pero nos da un parámetro De que estamos por un muy buen camino Así que Yo mayormente salgo a dar una vuelta Y le voy tocando A penitas El platino O el avance Eso van a ver Con el tiempo Le van agarrando la mano Cada uno a su moto Porque como les comenté en otros videos Está bien Le ponemos tanto grado de avance Tanto esto Tanto aquello Y salimos a andar Pero después podemos ir puliendo Todos esos detalles Para que nos quede a nuestro gusto A veces lo que hace el mecánico No es lo que quiere el cliente No Pero me gustaría un poquito No la siento Que no Entonces cuando ustedes Le empiezan a meter mano a su moto No hay como ustedes mismos Para carburarla Y ponerla a punto Así que Bueno gente Espero que les haya gustado este video Como dije en el video anterior Ya superamos los 500 suscriptores Sigan comentando Sigan mandando likes Sigan compartiendo Sigan sumando gente Cada día da más ganas De seguir haciendo videos Lo que precise Saben que cuenta conmigo No soy mecánico Soy un apasionado de la marca Que les va a compartir Con todo lo que renego Y si podemos inventar algo Y quieren probar algo Lo vamos a hacer también Gente Abrazo grande Éxitos